En esta mañana, en esta mañana le quiero agradecer el haber aceptado la invitación a Abelardo Pérez Estrada, expresidente de Cana Sintra, y pues, un político, una persona, bueno, un empresario, no político, no es de carrera política, pero un empresario que se ha tratado, se ha preocupado por mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. Ha buscado el fomentar, desde luego allí, pues, el, y cuidar de las fuentes de empleo. Presidente, ¿cómo? Presidente, ya no, ya no, presidente todavía allí, pero bueno. Abelardo, buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias por la invitación. Licenciado, oye, ya no sé ni cómo decirte presidente, licenciado, y demás, porque pues, todavía se queda un acostumbrado, después de dos periodos. ¿Tres? Tres periodos. Ocho años al frente de Cana Sintra, cinco como secretario y tres como presidente. Pero sigo siendo ciudadano. Bueno, Abelardo, quisiera yo preguntarte, eres una persona preocupada en todos los sentidos aquí en el estado de Michoacán, has criticado lo que se hace mal, has señalado lo que se hace mal, has aplaudido lo que se hace bien, al igual que nosotros, de verdad. Recientemente, hace unas horas, el día de ayer, inauguran este teatro, el Teatro Matamoros. Un teatro que se llevó tan solo nada más para su reconstrucción, pues, más de diez años. Pasaron seis administraciones, seis gobernadores, y bueno, un sinfín allí de recursos que se, que quién sabe a dónde fueron a pagar. El propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelio Esconojo, presume que él nada más le invirtió 150, 160 millones de pesos aproximadamente allí. Imagínate nada más. ¿Cuál es tu opinión? Mira, desde el punto de vista empresarial, yo que digo, finalmente la administración de Silvano Aurelio no es responsable de lo que pasó antes, ¿no? De esos desfalcos y de ese... No, yo estoy hablando de esos 160 millones. Sí, 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 sí. ¿A dónde quiero llegar? A que tenían la gran oportunidad de decir, a ver, vamos a arreglar este cochinero que le dejaron en el Teatro Matamoros. Le vamos a tener que meter 160 millones de pesos para terminar el teatro, que fue un compromiso de su administración. ¿Y qué faltó? Y vamos a transparentar el mugrero que hubo antes. Eso es lo que faltó como cereza en el pastel. Es lo que yo hubiera aplaudido. Que dijera, a ver, sí le tuve que meter porque tampoco podía estar en las condiciones que estaba el teatro. Se entrega el teatro para sacarle provecho para los michoacanos, pero necesitamos ver qué pasó con los cinco gobernadores anteriores, cuatro administraciones, tres auditores de la auditoría. Necesitamos saber qué pasó. Necesitamos que nos digan por qué la opacidad, quién se benefició durante todas las negligencias que hubo durante tanto tiempo, dinero que utilizaron para comprar aparatos electrónicos, cámaras, sonido... Que se desaparecieron muchos, ¿eh? Que muchos se desaparecieron y que otros ya son obsoletos. O sea, ya no es la misma tecnología de hace 10 años. Lo que necesitamos saber es qué pasó. Y ahí tiene responsabilidad el auditor superior, tiene responsabilidad el Congreso para poder revisar esa cuenta pública. La Comisión Inspectora es la que debe de decir, revisen esa cuenta pública. Y no lo han hecho durante 10 años. A ver, Abelardo, ¿qué gobernador de los que ha citado, de los que pasaron precisamente en estos 10 años, dijo, vamos, digo, cuando menos, dijo, vamos a transparentar? No, ninguno. 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 Por eso digo que esta administración hubiera puesto una cereza diciendo, vamos a transparentar lo que sucedió. Pero, ¿qué esperas, Pepe? ¿Y tú crees que lo iba a hacer cuando estaba invirtiendo, ya lo dijo, 160 millones de pesos aproximadamente? Mira, evidentemente no. Pero, ¿qué quiero decirte? Nosotros como ciudadanos lo que esperamos es eso. Entonces, ahí se nota que hay un divorcio entre lo que necesitamos los ciudadanos y lo que nos quieren dar los políticos. Y también es muy notable lo que necesitamos en nuestras instituciones. Necesitamos que se fortalezcan. Y yo durante tres años he estado levantando la voz diciendo, hay que hacer autónoma la Auditoría Superior del Estado. Eso lo tenemos que hacer. Y ahí está la prueba. La prueba es que la Auditoría Superior revisa las cuentas públicas que la Comisión Inspectora del Congreso del Estado le dice que debe de revisar. Y las que no les convienen no las revisan. Y entonces, por eso, salen algunos diputados, los que estaban en la JUCOP, un audio ayer, antier, donde estaban diciendo que en una discusión de la Junta de Coordinación Política, donde estaba diciendo Javier Escarada, vamos a destituir a la Auditoría donde tope. O sea, a ver, por Dios, el Auditor tiene que hacer su chamba. Criticamos lo que hace Andrés Manuel López Obrador a nivel federal. Y aquí están haciendo exactamente lo mismo. Yéndose contra el Auditor, nada más que aquí no le mandan cartas, pero aquí filtran entre ellos un video, o sea, dicen que está durmiendo con el enemigo, entre ellos filtran un audio donde lo desnudan diciendo, hay que destituir al Auditor, hasta donde tope, me puedo gastar el dinero en lo que yo quiera. Por Dios, estamos mal. Y estos son los que desaparecieron tres años y van a salir en unos meses a tocar la puerta y a decir, yo soy el bueno, yo trabajo por ti, a mí me preocupa Michoacán y vamos a hablar de transparencia. La verdad es que, no lo puedo decir en televisión, pero se me ocurre una sarta de groserías para ellos, porque... Se burlan. Se burlan de la gente. Y no es su culpa tampoco, porque ya aprendieron ese modus vivendi. Es culpa de la gente que al ratito que salga esta bola de rufianes, van a decir, yo soy el bueno, yo soy el transparente, yo soy el que va a trabajar por ti, y después del 6 de junio se van a volver a desaparecer tres años para volver a buscar chamba en tres años y los borregos de los ciudadanos van a volver a creerles. No es su culpa. Bueno, este... A ver, tú como empresario, tú como empresario, ¿sabes? ¿Crees que hablando nada más de los 160 millones de pesos, qué podrías hacer con 160 millones de pesos? ¿Crees que sí podrías reconstruir allí, hacer, o sería suficiente o no los 160 millones de pesos? Mira, desconozco si 160 millones de pesos sean suficientes o era mucho poco. Pero no es un edificio que digamos de grandes dimensiones. Yo desconozco, no tengo información para decir eso. Sin embargo, sí tengo información como para decir, oye, los otros 500, los otros 800, el número que me digas que se utilizó, en un momento donde Michoacán era totalmente distinto, donde podían robar y no costaba vidas, dime si no... Podían. Dime si no... Todavía. Todavía. Dime si ese dinero no lo estaríamos utilizando ahorita para recuperar, para haber contenido las muertes que teníamos, o para comprar vacunas. O sea, no se dieron cuenta, los que robaron desde hace 10 años, y siguen robando, ¿no? No se dieron cuenta que hoy esas irresponsabilidades cuestan vidas. Y ahí es donde yo digo que hay una gran diferencia entre la iniciativa privada y el sector público. ¿Por qué? Porque nosotros en la iniciativa privada, nosotros nos cuesta cada minuto. Y es dinero en nuestra bolsa. Y yo aquí, no acaba mi administración cada tres años o cada seis años, y digo, bueno, pues ya dejé la empresa endeudada al que sigue, ¿no? No, aquí es, dejé la empresa endeudada, pues se van contra mi casa, se van contra mis bienes, se van contra mí. En las administraciones públicas dejan el estado endeudado o el municipio endeudado, y, pues, al que sigue, ¿no? Eso es la diferencia, la diferencia es que a nosotros nos cuesta. No hemos entendido que ellos son, son administradores. Ahora, ¿qué esperas que haga el auditor? ¿Qué esperas que haga? Si en el Congreso, que son los que dicen que son sus patrones, como dice en el audio, ¿qué esperas que hagan si no han respondido las observaciones que hicieron sobre la cuenta pública de 2018 del Congreso del Estado? 400 millones de pesos sin explicación. 400 millones. Que a lo mejor es más grande en monto que lo que estamos hablando de durante seis años que le metió Silvano Aureoles al Teatro Matamoros, 160 millones de pesos que necesitan ser explicados, pero 400 millones que el Congreso, en un solo año, necesitan ser explicados. Estás hablando del 2018. Esto sin contar, sin contar los 17 mil millones de pesos de recursos federales, que tampoco han sido aclarados de esta administración de Silvano Aureoles con él. Totalmente, que eso ya lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Y tienen que dar respuesta a eso, ¿no? Y lo que yo esperaría es que lo transparenten, que nos digan dónde está ese dinero, dónde quedó. 17 mil millones es el 20%, 30% del presupuesto anual de este Estado. Es muchísimo, Pepe. Entonces necesitamos, por supuesto, ver dónde está ese dinero, en qué se utilizó, en dónde se desvió y que no lo estemos viendo en una campaña política en unos días. Pues en una campaña política o en las campañas políticas, pero además en las propiedades, en los ranchos y demás que han acumulado por allí los diferentes políticos, porque incluso la propia Coordinadora de Comunicación Social no tenía ni dónde vivir. Julieta López Bautista, ahora quiere, ya va a ser diputada, y ahora tiene propiedad con un valor ahí superior a los 17 millones de pesos. ¿En serio? Bueno, mira, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es que esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar en la medida que nosotros no, como ciudadanos, no gritemos y no nos manifestemos para fortalecer las instituciones. Yo por eso ayer, ayer que vi la respuesta del ministro Saldívar, que le dio a Andrés Manuel López Obrador, que le dijo, recibimos su queja cuando se quejó del juez que suspendió su reforma eléctrica, que dijo, le vamos a dar recurso como a cualquier otra, respetando la autonomía del tribunal. Eso me encantó. Por fin, una respuesta de alguien que puso pantalones para decirle, señor, aquí no se mete. Tenemos tres poderes que deben de tener independencia y cuando Andrés Manuel quiere pasar encima de ellos, por lo menos uno que sirva de contrapeso. Eso es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Y mientras aquí los diputados sigan teniendo su coto de poder, y yo lo he dicho, de los 40 a 35 no trabajan. Hay cinco que hacen la chamba, cabildean, pero ganan como si trabajaran. Y hay unos que ni siquiera tenían donde vivir. Bueno, mira, te voy a comentar. Uno vendía hamburguesas, mis respetos. Un trabajo honesto, un trabajo de verdad, que mi reconocimiento para todos aquellos que venden luego hamburguesas, pero sí me gustaría preguntarle a alguien de hamburguesas, que venda hamburguesas, si luego de la noche a la mañana tiene una propiedad de millones de pesos y que tenía guardados ahí unos millones de pesos en su casa y se los robaron. Mira, a mí me tocó durante este periodo tener pláticas, tener debates, tener discusiones con algunos de ellos y la verdad es que tiene un nivel muy bajo. Abiertamente, hay videos de la cantidad de pláticas y debates que tuve con ellos. La verdad es que es muy bajo el nivel. No merecemos esto, Pepe. De verdad, no merecemos como ciudadanos tener a estos representantes sociales que no saben a lo que van, que no entienden cuál es el papel, que engañan a la gente porque van a las colonias y les dicen yo les voy a poner el puente, yo les voy a pavimentar. No es cierto, ellos no están para eso. No están para hacer promesas del presidente municipal. Es el ejecutivo, las autoridades municipales o estatales o federales. Imagínate el nivel de inteligencia emocional, el nivel de campaña que hacen, que salen a entregar despensas en lugar de convencer con trabajo, que salen a entregar bolsas para diálisis en lugar de decir cuál va a ser su proyecto de trabajo. No inventen. Que también estas cuestiones son operadas por el propio gobierno en un determinado momento, en este caso particular del estado de Michoacán, que luego de acuerdos con los diferentes diputados, donde les dan, aparte de dieta, de dinero, de recurso, les dan también despensas y demás para que ganen el voto y seguir participando en el próximo proceso electoral. Pero es bien triste, ¿no? Imagínate que, y es un tema de dignidad de la gente, que te digan, vas a, te vamos a condenar por, ¿qué te gusta? 200 pesos, 150 pesos que puedan tener de esa despensa y vas a condenar el futuro durante los siguientes 3 o 6 años. De verdad, es un tema de dignidad y ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos decir, Dios mío, voy a venderme 6 años o 3 años por 200 mugres pesos los que me van a dar en una despensa, la verdad es que no y entonces ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Que agarran la despensa y los manden a la fregada. Lamentablemente luego la necesidad y de ahí se aprovechan precisamente los políticos. Y es jugar con la dignidad de la gente y eso creo que no se va, que ya basta. Diría tu presidente, ya chole, ¿no? Híjole, la situación es crítica. Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Lamentablemente, estas prácticas llevan al tema de inseguridad. Sí, mira, es uno de los estados que tiene más prácticas de corrupción y es también uno de los estados que está avanzando más en mejora regulatoria. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, cuando yo era presidente de Kenasintra, lanzamos una plataforma de Estamos Artos, ¿no? Donde el Estamos Artos era una plataforma ciudadana para que la gente pudiera denunciar con un video prácticas de corrupción. La gente no participa. Ya más fácil no lo podemos hacer, Pepe. ¿Le da miedo? No, bueno, nosotros lo que dijimos es... No creen luego en las instituciones. No creen. Por eso lo hicimos a través de una cámara empresarial. Crean en la cámara empresarial donde nosotros no estamos embarrados de lo de ellos, donde nosotros, bueno, yo no tengo un solo señalamiento. Entonces, lo hacen a través de nosotros. Nosotros acompañábamos a presentar la denuncia y nosotros lo hacíamos de manera directa. Pero nos hace falta que la gente lo denuncie. Nos hace falta que la gente tenga valor. Porque también, como yo lo he dicho, pues solo no podemos, estamos a entrarle todos. Pero eso es que realmente queramos cambiar. Entonces, yo lo que le digo a la gente cuando me la encuentran en la calle y me preguntan qué creo de lo del 6 de junio, yo lo que les digo es haz lo que creas conveniente siempre y cuando al día siguiente, el 7 de junio, como si fuera la cruda, el 7 de junio puedas voltear a ver a tus hijos y digas hice lo correcto. Si puedes decir eso, vota por quien se te dé la gana. Pero participa. Pero si te quedaste en la casa sin votar y ves a tus hijos y les dices hice lo correcto, no tienes vergüenza. Ese es el tema. Necesitamos no salir a votar por una despensa, no salir a votar porque ahora sí el candidato es guapo, ahora sí es joven, o ahora sí, esta vez me dijo que sí me va a cumplir. ¿No? Necesitamos salir a votar por nuestros hijos porque ya vimos que la inacción y la irresponsabilidad en 2018 o del futuro y el bienestar desde luego de todos. Totalmente. Y si a la gente le cae ese chip, vamos a cambiar este país. Abelardo, ¿qué aplaudes tú en un determinado momento de esta la 74 legislatura del estado de Michoacán? ¿Qué aplaudes? ¿Qué rescatas? ¿Habrá algo rescatable o hay algo rescatable según tu personal punto de vista? No, yo creo que no hay nada rescatable. Yo creo, o sea, a lo mejor podría alguien rascarle y decir, yo hice la iniciativa para las notarías públicas, yo hice la iniciativa para, este, no sé cuál, este, pero yo no veo algo que hoy podamos decir Michoacán es diferente. No lo veo. O sea, no veo de qué forma cambiaron y transparentaron a través de las leyes. yo les presenté algunas iniciativas y hubo un diputado que ahora está buscando una presidencia municipal que me madrugó y lo voy a decir, Alfredo Ramírez, donde cuando hice la agenda legislativa revisé las leyes y, bueno, y lo que estoy diciendo lo digo con conocimiento del caos y tengo evidencia. Entonces, revisamos todas las leyes que hay y en una que es la ley de adquisiciones, un gran problema que tiene este Estado es que después de que se hace el proceso de licitación, una vez que se termina el trabajo, se da la instrucción a la Secretaría de Finanzas para que haga los pagos. Sin embargo, ahí se queda la ley. La iniciativa de finanzas debería de, la Secretaría de Finanzas debería de ejecutar el pago y no, lo que hace la Secretaría de Finanzas es administrar el pago. Entonces, ¿eso a dónde te lleva? A que independientemente de que el servicio o el producto se haya entregado, la Secretaría de Finanzas administra si se debe de pagar o no o cuándo y eso ha quebrado muchos, muchos, muchos negocios. Entonces, nosotros lo que dijimos es pongámosle una sanción y hagamos vinculante la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas. Era cambiar un renglón en la ley de adquisiciones. Lo platiqué con varios diputados, algunos sí, algunos no, algunos querían entrarle y lo platiqué con Alfredo y me dijo, oye, me gusta, buenísima, cómo no lo habíamos visto, esto va a cambiar al Estado, esto va a beneficiar a todos los empresarios para que puedan confiar. nos vemos mañana para que la revisemos y al día siguiente me entero que estaba listada y que la estaba presentando en el Congreso. La hizo propia. La hizo propia, qué bueno, mira, y como yo les escribí, qué bueno, te aplaudo que la hagan propia y te aplaudo, no necesito que salga mi nombre, lo que necesito es que se haga y ¿sabes qué? está en la congeladora. Eso es lo que no se vale. Eso es no tener vergüenza. Entonces, no aplaudes nada de esta 74 legislatura. Yo no, como empresario no. Yo te voy a decir algo de lo que... Que quisieron cambiarle el nombre a Jiquilpa, ¿no? De reconocer y digo, híjole, me da pena y vergüenza, créanme, el que, a lo que se han dedicado es que ven al Congreso del Estado como un botín porque ellos son los encargados en un determinado momento de nombrar a los diferentes titulares de dependencias de algunas de las que obviamente el poder legislativo tiene que designar. Y se reparten el botín. A mí me toca derechos humanos, a mí me toca... ¿La auditoría? La auditoría superior y son dependencias que tienen recurso y que desvían y se buscan a forma previo de acuerdo antes de nombrar, de apoyar al que va a quedar para que recursos llegue a ellos. Uno de ellos y que lo ha hecho siempre y que se ha enriquecido de esa manera es precisamente el Moches, mejor conocido como el Moches, tiene nombre, ¿cómo se llama? A ver, dime. El diputado Ernesto Núñez. Así es. Oye. Y así todos, los diferentes diputados de la 74. La legislatura se reparten el botín y así es como lo usan. Ahí te va otra cosa que no puedo aplaudir. Michoacán tiene un problema de delincuencia, ¿no? De menores infractores. Tenemos un gran problema. Durante tres años que lleva esta legislatura, dos, no le han puesto un peso, uno, para prevención del delito ni para trata de personas. Un peso no. Se hizo un programa con el Secretariado de Seguridad Pública, yo soy consejero ahí, se hizo un programa de prevención y de trata de personas. y cuando llega el presupuesto al Congreso, lo que hacen es empezar a pelearse por los numerotes y a quién le toca más y a quién le toca menos y ver cómo pueden salir a darse de periódicazos con el gobernador y de impuestos para los empresarios y lo que quieras. Bueno, no le han puesto un peso. Hicimos una reunión, me acompañaron algunos consejeros, Lilia Ciprián, con Humberto, el diputado presidente de esta comisión de seguridad. Y ahí les dijimos, oigan, a ver, ¿con qué cara podemos prevenir el delito y con qué prevenimos aquí el delito si ustedes no le dan un peso? ¿Y sabes qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo a discutir el presupuesto. Qué bueno que nos dicen, qué bueno que nos enteramos de eso. Deberían estar enterados, si no, no chambearon de nada. ¿Y sabes cuánto le asignaron? Es una vergüenza. Cinco millones de pesos para un programa de prevención del delito en Michoacán. Híjole. ¿A qué equivale? A un peso con diez centavos por Michoacán al año. Eso es el nivel de importancia que le dan en el Congreso, en el presupuesto para prevención del delito. Y logramos que le dieran cinco millones de pesos porque fuimos a levantar la voz. Pero no hay ese interés. Entonces, dime, ¿qué hace esa comisión de seguridad? Si no son capaces de luchar para implementar un programa que ya costó hacer el programa, que ya se presentó en noviembre del año pasado y que estos señores no pueden darle dinero y aparte, cuando hacen la modificación en el presupuesto, en lugar de asignárselo al secretariado, se lo asignan a nosotros como consejeros y entonces el dinero está parado. Es una vergüenza. Abelardo, y del ejecutivo del gobierno del estado de Michoacán que encabeza Silvano Oveo, Les Cornejo, ¿qué aplaudes? ¿Qué aplaudirías? Híjole, mira, yo creo que el tema de Ciudad Salud es algo que se debe de aplaudir. Creo que eso nos beneficia a nosotros como ciudadanos, el que tengamos este nivel de hospitales y el que hayan arreglado el tema de salud de cómo venía, yo creo que nos ayudó a enfrentar que lo hayan aprovechado para desviar recursos, para enriquecerse. Mira, seguramente sí, seguramente no, no sé hasta dónde lo aprovecharon, ahí sí no tengo información, pero ¿de qué aplaudo de que tenemos un sector salud, el del estado, que hoy ha ayudado mucho más que otros estados para el tema de la pandemia? También que aplaudo que ha sido uno de los gobernadores que ha tenido que no ha sido del gobierno del estado, sí, es en conjunto con la federación. Estoy de acuerdo, pero también las administraciones anteriores lo hacían en conjunto y no hacía nada. Y que además no es un proyecto propio de Silvanor de los Conejos, es un proyecto que viene de administraciones pasadas. que administraciones pasadas no pudieron terminar y ahora sí. Así es. Entonces, yo aplaudo, de verdad sí lo aplaudo porque yo estuve en las mesas de diálogo del Seguro Social, he estado muy cerca en ese tema y me doy cuenta que sí se trabajó en salud antes de la pandemia. Si quieres, fue por suerte, pero estábamos preparados en salud. Aplaudo que sí hubo un mayor acertamiento. ¿Preparados en salud como para qué? ¿Para enfrentar el COVID? Yo creo que no estábamos listos, pero tuvimos un sistema de salud estatal más robusto que en muchos otros estados. Yo todos los días veo las cifras de COVID. Todos los días. ¿Sí? Y he estado muy cerca de la inauguración del hospital y de lo que ha estado pasando. Sí te puedo decir que el manejo que ha dado... ¿Por qué se saturaron los hospitales? Bueno, se saturaron los hospitales a nivel nacional por esa irresponsabilidad cuando abrimos... No, 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 en todos los estados. A ver, Pepe, el gran problema de esto es que no había forma, no hay forma, a menos que nosotros generemos conciencia de que no se saturen los hospitales. Hoy debe de haber 33, 34 pacientes hospitalizados en el sector salud en el gobierno del estado. ¿Qué aplaudo también, Pepe? Yo no puedo aplaudir el tema de la seguridad. Creo que en seguridad sí se han hecho los cuarteles, sí se han hecho mil cosas. Podrían decir que es por la falta de coordinación con la Guardia Nacional, pero yo creo que hoy seguimos teniendo miedo de agarrar la carretera para irnos a Lázaro Cárdenas. O sea... A cualquier parte del estado de Michoacán. Yo creo que por lo menos no ha despegado más. En materia económica sí he visto, vi una lucha muy fuerte donde nosotros acompañamos por el tema de la zona económica especial, y tú lo sabes. Ahí sí vi una lucha muy, muy fuerte que desafortunadamente por la miopía del gobierno federal se cayó. Pero hubiera sido un gran proyecto, hubiera dado la vuelta eso a la economía de Michoacán. Pero yo, Belardo, también ese lugar, ese espacio, ahí en la... los diferentes gobiernos se han enriquecido, se han llevado, han desviado recursos porque ha sido un proyecto que incluso lo han llamado megaproyecto. Recuerdo allí el megaproyecto porque pues es un allí puerto de mayor calado del país incluso en todos los sentidos, donde pueden llegar barcos de todo el mundo, de cualquier tipo de los tamaños. Llegó el más grande del mundo, ya llegó aquí. A ver, traían entrampado el tema de la isla de La Palma ahí en Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y esta administración limpió ese tema. La verdad es que sí es algo que puede aplaudir. Se acercó mucho al sector empresarial, sí se acercó, creo que deja una tarea pendiente en el tema de pagos, pero sí hubo una regularización. Hay deudas, el resto de proveedores, el resto de proveedores que le deben. Sí, a ver. Hay quienes incluso lamentablemente han perdido la vida o se han quitado la vida por las deudas enormes de ahí de gobierno del Estado con proveedores. Totalmente, mira, como presidente de Cana Sintra yo logré hacer una gestión donde el 70% de los adeudos que tenían incluso de administraciones anteriores con mis agremiados logré que se les pagara a través de gestión. Y yo lo digo fuerte y claro, no me enorgullece decirlo porque no debería de haber estado haciendo eso, porque eso debió de haber fluido. ¿Me explico? Pero bueno, ese acercamiento con la Secretaría de Finanzas sí nos ayudó a que pudiéramos sacar esto adelante. Creo que, creo que hay, mira, hay claroscuros, por supuesto, en la administración estatal, en las administraciones municipales. creo que sí hay una administración de recursos que puede haber sido mejor, pero bueno, hay que esperar a ver cómo queda la cuenta pública de este año. Aplaude los ranchos que adquirió, que se le presumen a Silvano Aguero Conejo, aplaude las propiedades que adquirió Julieta López Bautista en esta administración cuando no tenía ni dónde vivir al iniciar esta administración, que incluso eso, hablando de Michoacán, más aparte, las que hizo en Oaxaca, que tiene por allí también, que eso posteriormente vamos por allá a exhibir, aplaude eso también. Mira, te lo voy a responder como una persona institucional y a alguien de la iniciativa privada. Desconozco si hay ranchos o hay propiedades en Oaxaca o aquí. Por supuesto que no lo aplaudo. ¿Sí? Desconozco si haya. En caso de que los haya, los repruebo. Esa es la realidad. No debería de haber. No los aplaudo. Abelardo, pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, si me lo permites, déjame leer aquí algunos mensajes. Saludos a Edgar Martínez, dice, el peor gobierno que ha habido. Pedro Leiva, saludos muy especiales. Mayra Camila Ramírez Parrales, dice, licenciado, buenos días y excelente programa. Elvira Luna Rodríguez, dice, la gente tiene miedo, ya basta de que se deje intimidar. Se me hiberdía el exlíder de los autodefensas ahí en la costa michoacana. Dice, saludos y buen día, licenciado José. Hay saludos al buen amigo Abelardo, un michoacano que se preocupa por el bien de todos. Saludos muy especiales también allí. A Elvira Luna Rodríguez, dice, Alfredo Ramírez no es confiable, anda con Mario Vallejo que solo se dedica a vender terrenos sin importar que nos dejen sin árboles. Luego dice, dice, la verdad, queremos la verdad canacintra. La verdad, queremos la verdad canacintra. No sé a qué se refiere allí. Que nos digan qué. Elvira Luna Rodríguez. Le mando un saludo especial si le agradezco de verdad allí con sus comentarios. Le agradezco. Están mis redes sociales, Elvira, con mucho gusto, si me haces la pregunta concreta, con mucho gusto públicamente la respondo. Agradezco de verdad a Abelardo de haber aceptado la invitación para hablar de temas de interés por supuesto para la sociedad y te digo, lo digo de verdad, te lo he reconocido el cómo te has conducido cómo has enfrentado tú también en un determinado momento, has criticado, has señalado y aplaudido lo que se tiene que aplaudir y desde luego criticar lo que se tiene que criticar en algunas cosas. Por supuesto, no coincidimos, lo que sea, yo respeto por supuesto tu opinión, forma de pensar, de hablar, de decir, decir las cosas, pero así, así las cosas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos no sea la última vez, no es la primera, por supuesto, pero que no sea la última vez que nos acepte las invitaciones para seguir hablando de temas de interés para la sociedad. Pues él fue Abelardo, Abelardo Pérez Estrada, expresidente de Canasintra, empresario michoacano, preocupado por reír, luego de, por tratar de seguir fomentando, pues, las fuentes de empleo.